Ahora, ahora, ahora suena La miniteca que no juega Dale guaya O sea mucho que no te había visto Si dices que no pues no te insisto Ahora tengo que hacer La, 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 la Y yo me escribí a mi Cuando la sura chico Te partí Siento esa chita Cabrón, no sé si me cae Tú tienes el culo como un Lamborghini Y estás bien rica como Karol G Si me hallo, te toco por detrás Cuando escuches el rap Comprándote esa chery Eso ahí abajito te sabe a lo ver Cuando yo te quito la comida y volver Un papá de brona y una de doperi Mezclando Para todas las nenas Que está mezclando DJ Es un El indestructible DJ Jailer Somos la calidad en audio profesional Y a los envidios Mami, tú solo escribes Conta chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Que hasta la muestra y te Van a cajarse en la ropa Orozao Y la lupia Música Orozao Orozao Suéltala Tú quieres conmigo Pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve Llévalo A una casa de peño Y si no sabes olvidar Tranquila yo te enseño Trato de no pensarte Pero me sale Basta en los sueños Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo dejas de él Con lo demás Baby pasa la página Ya tú no eres de él Periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor Y no peleas por nada Baby yo estoy pa' ti Pero dime tú Si quieres que te avance Cámbiame la luz La puerta de la tabú Te hace la abierta Que esa relación Que está muerta Dice que te quiere Y mira su actitud Baby tú rezante Entre la multitud Tú no eres común Tú eres otra vuelta Y de pura cosa rica Mami está compuesta La noche se presta No quiero indirecta Yo quería amarrarte Pero tú andas suelta Y antes que te vayas Mami pon la hueca Quítate la ropa Pa' verte completa Tú eres loca más Pero yo soy igual Ese cabrón te resta Yo te voy a sumar Porque tú eres cara Como un modo de mar Con el fondo azul Igualita al mar Escucha Escucha Lo mejor del reggaetón 2022 Al estilo de Al estilo de Oro Sound Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de estar en la sierra La gana de estar en la sierra Cuando te desnudos Oro Sound Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de estar en la sierra La gana de estar en la sierra Por una aventura Cuando te desnudos La gana de tenerla Yo no pude Estuve Básate lo cuando me detuve Sude En la pantalla Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que viste la nube La bellaquera no domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea No comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola En forma de evitarla Si te cansaste Siempre terminamos sin ropa Lo que conformas Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me busco Que sabes que tengo a otra Venimos más rápido que el viento Venimos más rápido que el viento Rompiendo Rompiendo Todas las barreras Oro Sound Dile que no te merece Aunque te digas de extraño Eso es chupar de veces Llenaste de lágrimas el paño Pero ahora estás pa'l alcohol Lo arrumba en verde el dolor Que no estás pa' nadie Y me enteré que estás dejada Que ahora estás puesta pa' ti Que ya no le va a maná Y que ya voy por ahí Que tú no tienes sentimientos En el carro a 200 Fuma, bebé Cuando te llame Dile lo siento Me enteré que estás dejada Que ahora estás puesta pa' ti Que ya no le va a maná Y estás contento a dormir Esto no está el sentimiento En el carro a 200 Fuma, bebé Móme todo lo siento No decimos Ser los primeros Ser los primeros Pero tampoco Somos los últimos Rescata Llego a la disco Vestido de Jordan La baby se me pega Con un rico splash Conjunto de nada Y una ser force one Es rapera como Joey Le gusta bailar Ella sabe si la beso Lo que puede pasar El panticito se le moja Y eso no es normal Después de la disco Nos vamos a push Calladito que ninguno Se puede enterar Tentándome Como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome Como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Le canto al oído La beso en el cuello Le aprieto la nalga Le jalo el cabello Es una chimbita Que vivo en medallos Y en ese cuerpito Yo dejé mi sello Venía muchos días Sin verte Y hoy que te tengo De frente No voy a perder La oportunidad Llego a la disco Vestido de Jordan La baby se me pega Con un rico splash Conjunto de nada Y una ser force one Es rapera como Joey Le gusta bailar Ella sabe si la beso Lo que puede pasar El panticito se le moja Y eso no es normal Después de la disco Nos vamos a puxar Que hay ahí toque Ninguno se puede enterar Dejamos el pasado Dejamos el pasado Para vivir el presente Para vivir el presente Y las demás Y las demás Mirando de afuerita Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche en Medellín Y te pago el gin Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' aquí Tengo una noche en Medellín Y te pago el gin Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga Vente pa' acá tú eres brava Y me gusta porque eres malvada No estás operada Y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes Tos ya saben que le metes Tú sabes no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche en Medellín Y te pago el gin Y te pago el gin Nena dime si tú estás pa' mí Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche en Medellín Y te pago el gin Si tú quieres yo te pago el gin Te llevo el mandarín Y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca guayeteo Fumeteo Que ellos me la robe Y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el vayaqueo Como yo a ti te leo Así que toma el guaracheo Y así yo me enreo Y ahora mismo te volteo Más tú eres la única Que sabe mi deseo A ti yo no te bromeo Baby hagámoslo sin miedo ¿Qué tal amigos rumberos de todo el mundo? Les saluda la voz juvenil del momento Cristian Huaycara Y les recomiendo las mezclas de DJ Jesús Farfán Jesús Farfán El indestructible Desde Guasipati Estado Bolívar Mami tú solo escribes Y con mi chimba pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Mami tú solo escribes En Berành yo tu vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Mami tú solo escribes En PR tú vives Ponte bainita pa' mil Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Lo que nos sirve Lo dije Este 2022 Venimos recargados Recargados Ella es la sensación del bloque Rescata Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Orozao Ella es calladita Ella es la sensación del bloque Orozao No siento bebé No trates de enamorarme O no te hago coro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y esto es para usted Para hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me joro Lo siento bebé No trates de enamorarme O no te hago coro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y esto es para usted Para hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me joro Te digo que ni lo intentes La vida es una Y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quiero pa' ti Mami, te eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Culpido es un huele bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina Ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te vas a quedar Haciéndolo Tocándonos Pa' esto sí Pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándonos Pa' chingar sí Pero pa' serio no Pa' eso no Lo siento bebé Producciones JR La indestructible En la guagua se queda el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que enojona Ella sabe que está buenota Y no la presuma Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo Vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vea lo rica Que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, ey Tú no eres bebecita Tú eres bebesota Friquito Una masa te nota Le gustan los trillos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami Dime dónde debe resumir Sé que te dejo Te asumir Y de una despecha Me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil Escucha de RDD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Que si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale, dale, escondite No te me arique Que aquí no va a poder Llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo Sube lo más seguido Me paso hanteando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo My, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confiesa Me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale Se pone traviesa Pa' que to'l mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Conozco a la fiesta ¡Gracias!